Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, ha sacado un comunicado tras el cargamontón que le hicieran por su denominación como premier. Él indicó que era un acto de discriminación y clasismo. ¿Qué dice el comunicado? Dice, comunicado del presidente del Consejo de Ministros. Mi profundo agradecimiento al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Por haberme otorgado la confianza para ejercer el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Alta responsabilidad que asumí con honor y humildad frente al pueblo en la pampa de la Quinoa. Por la memoria de quienes ofrendaron su vida, por la emancipación latinoamericana y por los pueblos más desposeídos. Me dirijo al país para ratificar mi más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos. Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos. El mensaje dado por el presidente de la República el 28 de julio ante el Congreso de la República y el pueblo peruano es el que guiará mi gestión en la presidencia del Consejo de Ministros. En ese sentido, expreso mi firme compromiso con la igualdad plena de derechos. Como quechua hijo de campesinos, he vivido en carne propia la discriminación y trabajé para erradicarla en todas sus formas. Juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que aún están profundamente arraigados en la sociedad. Como dijo el presidente Pedro Castillo, el bicentenario de la independencia debe ser un momento de construir una unidad nacional, reconociendo y escuchando a todos los sectores del país. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Este fue el comunicado que sacó pues el premier. Será que no se está ubicando en relación a lo que él tendría una investigación en la fiscalía justamente por hacer apología al terrorismo. Para recordar que el terrorismo ha causado bastante derramamiento de sangre y violencia en nuestro país. Bueno amigos, esperamos sus opiniones, déjanos a conocer qué piensas respecto a este comunicado. Y te sugerimos que si no te has suscrito aún, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestra información. Que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Túbanos en chiscama! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.